Nicaragua Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la madrugada nuevamente se desatuda Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Amigos, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a una edición más de Noticias en la Mañana Nuestro espacio informativo de todos los días a por la mañana en nuestro fanpage Gracias por acompañarnos en Radio Darío 89.3 Les acompaña Francisco Torres Tapia para traerles las principales informaciones de este día Y un resumen de las noticias del día de ayer jueves Hoy es viernes 28 de junio del año 2019 Como siempre, gracias por acompañarnos y desde ya Les invito a que compartan nuestra transmisión en vivo Para que también sus contactos en las redes sociales estén al tanto A través del sistema informativo Darío Noticias Iniciamos con las noticias de esta mañana Un nuevo borrador que presentará el grupo de trabajo sobre el proyecto de resolución Acerca de la crisis en Nicaragua en la Asamblea General de la OEA Que se celebra en Medellín, Colombia Daría un plazo o reduce el plazo de 90 a 75 días De el gobierno de Daniel Ortega Sobre este proyecto o este borrador del proyecto de resolución Vamos a verlo a continuación en pantalla Para analizar lo que contiene este borrador que se estaría presentando El día de hoy viernes en la Asamblea General de la OEA Mientras el documento aparece en pantalla Podemos leerlo de forma conjunta El borrador en la parte más esencial Dice considerando el proceso y los pasos establecidos En los artículos 18, 19 y 20 de la Carta Democrática Interamericana Y la apreciación colectiva en curso sobre la situación de Nicaragua Resuelve lo siguiente Y hay seis puntos El primero, reiterar la preocupación de la comunidad interamericana Por el deterioro de las instituciones democráticas Y los derechos humanos en Nicaragua Y su apoyo a una solución pacífica A la crisis política que afecta a este país Desde hace más de un año El siguiente punto Insta a la reanudación De la negociación efectiva y de buena fe Entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Y el cumplimiento pleno de los acuerdos alcanzados Tres, insistir en la necesidad De que el gobierno de Nicaragua Permita el ingreso de la Comisión Interamericana De Derechos Humanos y sus mecanismos Así como de otros mecanismos internacionales De derechos humanos Cuatro, reiterar que las violaciones graves A los derechos humanos A la libertad de expresión y de prensa En Nicaragua a partir de abril de 2018 Y la falta de avance en reformas electorales Que garanticen libres, justas, transparentes y legítimas Constituyen Evidencias de una alteración del orden constitucional Que afecta gravemente el orden democrático En los términos del artículo 20 De la Carta Democrática Interamericana Cinco, instruir al Consejo Permanente A que nombre una comisión Que en el marco del artículo 20 De la Carta Democrática Interamericana Realice gestiones diplomáticas al más alto nivel Para procurar una solución pacífica y efectiva A la crisis política y social en Nicaragua Y que rinda un informe en un plazo máximo De 75 días Y por último instruir al Consejo Permanente A que recibido el informe de esta comisión Adopte las medidas que sean necesarias Incluso, si es el caso La convocatoria a una sesión extraordinaria De la Asamblea General De la Organización de los Estados Americanos Este borrador en su esencia Lo que indica es que el plazo de 90 días Estaría reducido a 75 días Que se crearía una comisión Del más alto nivel para gestionar Ante ambas partes Que se retorne a las negociaciones Además de ello Crear un informe Que sería presentado al término De los 75 días Para conocer los avances De las negociaciones En caso de que no haya resultado Entonces Se podría, si es el caso Convocar a una sesión extraordinaria Del Consejo O de la Asamblea General De la Organización de los Estados Americanos Pendientes acerca de esto Nosotros hoy Vamos a estar Transmitiendo en vivo Desde Medellín, Colombia A través de nuestra página En Facebook Y también a través De nuestra frecuencia 89.3 La Asamblea General De la OEA Cuando se esté abordando Este proyecto de resolución Que presentará el grupo de trabajo Ante la Asamblea General Va a ser sometido a votación Y todos los detalles De lo que ocurra Acerca del tema de Nicaragua En la Asamblea General De la OEA Usted Podrá conocerlos En nuestra transmisión En vivo De esto Pasamos a la noticia Que fue Y que es muy importante Que se dio a conocer El día de ayer Usted En Nicaragua Como usuario De El servicio De energía eléctrica Ahora Si desea hacer Un reclamo Por alguna alteración En el La factura De energía eléctrica Tendrá que pagar Así lo indica Una normativa Que fue ingresada Por el Ministerio De Energía Y Minas Veamos el detalle Mientras acompañamos Unas imágenes De recurso Esta normativa Se aplica A todo aquel Que tiene un contrato Con la empresa Distribuidora Disnorte Disur Esta normativa Establece Que el primer reclamo Uno lo puede realizar Sin ningún problema Pero si quieres Que tu caso Continúe Porque la empresa Falló en contra Entonces Tienes que pagar Un consumo promedio Por los últimos Seis meses De lo contrario El reclamo No va a prosperar Se trata De una reforma Eléctrica Que fue publicada Por el Ministerio De Energía Y Minas El 5 de abril Pero que se conoció Hasta el día de ayer Esta modificó Una normativa Del Instituto Nicaragüense De Energía Del año 2001 En la cual No se estableció Que se tenía que pagar Parte de la factura Para llevar a segunda Instancia Los reclamos Por alteraciones En las facturas El caso Salió de la sombra Luego de que Empresarios En Carazo Denunciaran La arbitrariedad Que se está cometiendo O aplicando Por parte De Disnorte Disur Una medida Que consideran Los está Estrangulando Financieramente Dado que Una vez Que pagan Una cuantía De la factura En reclamo No tienen Seguridad De que van a poder Recuperar Ese dinero Pero además De obligar A los usuarios A pagar Gran parte De la cuantía Que está En reclamo El gobierno Ahora acortó El plazo Que tiene La empresa Distribuidora Para responder En primera instancia A una queja En el numeral 7.7.3 Del capítulo 7.7 De la reforma Divulgada Por el Ministerio De Energía Y Minas Se establece Que la empresa De distribución Deberá resolver O responder En un plazo No mayor A tres días Hábiles Y no en cinco días A como se establecía En la anterior Regulación El objetivo De esta reforma Es que los usuarios Se reclamen menos Y si van a reclamar Al menos Disnorte Disur Va a tener Un colchón Económico De lo que Pague el consumidor La distribuidora O la empresa Distribuidora Quiere recaudar La cantidad Que pueda Y obviamente Este procedimiento Tampoco Te garantiza Que realmente Vas a ganar El caso Al final Del procedimiento La resolución Puede ser Negativa Entonces Es importante Que usted Tenga conocimiento Y sepa Que La primera Intención De reclamo Por alguna alteración En su factura De energía Eléctrica Puede hacerlo Si la empresa Falla en su contra Y usted Tiene la intención De hacer Un segundo Reclamo Deberá pagar Un promedio De consumo De los últimos Seis meses Esto No garantiza De que la empresa Vaya A fallar O vaya A resolver A favor De usted Así es que Es importante Que tenga Conocimiento Que ahora Realizar Un segundo Reclamo Por alguna alteración En su factura Debe de pagarlo Mientras Pasamos de esta Información También el día De ayer Se dio a conocer Que la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Solicitó Medidas Provisionales Para los integrantes De los organismos La CPDH Y el CENIT Esto Por la exposición De sus vidas La exposición De riesgo Que están En sus vidas Por trabajar En la defensa De los derechos Humanos En nuestro país Veamos a continuación Un post En Twitter Que hizo La CIDH En su cuenta El post Que dice Lo siguiente Y lo señalo A continuación La CIDH Solicita Medidas Provisionales A la Corte Interamericana A favor De los integrantes Del Centro Nicaragüense De Derechos Humanos El CENIT Y de la Comisión Permanente De Derechos Humanos La CPDH Ante la extrema Situación De riesgo En Nicaragua Este es De la CIDH Pero veamos A continuación Siempre sobre Este mismo tema A Denis Arce De la Comisión Permanente De Derechos Humanos Exponiendo Como él Y cada uno De los integrantes De la CPDH Están expuestos Al riesgo Por su labor De defensa De derechos humanos En nuestro país Darío Noticias Las acciones De asedio Las acciones De intimidación Y de amenaza En contra De la Comisión Permanente De Derechos Humanos De su personal Y algunos funcionarios Han sido constantes Incluso Tuvimos el caso De una De los funcionarios Que fue Víctima Prácticamente De un atentado Porque le aflojaron Los pernos De la llanta De su automóvil Y evidentemente Había sido Una situación Intencional Entonces Ante ese tipo De situaciones Solicitamos A la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Informamos De cuál era La situación Y solicitamos Tomar Una serie De acciones A favor De nosotros Y la Comisión El día de hoy Nos comunicó Que ha remitido La solicitud A la Corte Interamericana De Derechos Humanos Solicitando Que hayan Medidas Provisionales De protección Para la Comisión Permanente De Derechos Humanos Y otro organismo Darío Noticias Gracias por informarse Con nosotros Si usted sintoniza Noticias en la mañana A esta hora Queremos hacer Un breve resumen El día de hoy Existe un nuevo borrador Sobre el proyecto De resolución Que presentará El grupo de trabajo De Nicaragua Ante la Asamblea General De la OEA Un proyecto De resolución Que reduce De 90 días De un plazo De 90 días A 75 días Un plazo Que se le estaría Otorgando Al gobierno Del presidente Daniel Ortega Para resolver La crisis En nuestro país En ese plazo Se crearía Una comisión De alto nivel Que gestionaría Ante las partes Ante el gobierno Y la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia La misma comisión De alto nivel Crearía un informe Que sería presentado Al término De los 75 días Para conocer Los avances En las negociaciones También el proyecto De resolución Exige al gobierno De Nicaragua El adelanto De elecciones Libres Transparentes Y justas En nuestro país De igual forma Ayer se dio a conocer Acerca de que Si usted Como usuario Del servicio De energía eléctrica En Nicaragua Presenta O su factura Presenta una alteración Usted puede hacer Un reclamo Si en el primer reclamo La empresa Distribuidora Falla en su contra Un segundo reclamo Usted Ahora tendrá Que pagarlo El costo De ello Es un promedio Del consumo De los últimos Seis meses En su servicio De energía eléctrica Continuando Con las informaciones Ahora veremos El testimonio Del padre Edwin Román De la ciudad De Masaya Quien El día De estos días Recientemente Ofreció declaraciones A medios de comunicación Explicando De como un policía De la dirección De auxilio judicial De El Chipote En Managua Quien posteriormente Identificó Trató de infiltrarse Como un ciudadano Común Solicitándole Confesarse Ante él Cuando se subió Al vehículo De el policía Este supuestamente Le dijo Que si podía O no Trasladar bombas De la ciudad De Masaya A la UNAM Managua Más ampliación Con el testimonio Del padre Edwin Román Entonces se dio Una mañana Como a las 6 De la mañana Estando En el portón De la casa Cural Conversando yo Con unas personas Que venden fruta Pasó un vehículo Yaris Color gris Placa de león Y bajó Suben la ventanilla El vehículo Y me pidió Que podía Darle un consejo Por una supuestamente Confesión Y Yo me subí Al vehículo Y allí Le escuché Su supuesta Confesión De la cual Entre Todo lo que dijo Te quiero aclarar Que el sacramento De la confesión Es un sigilo Tanto para El que lo Penitente Como el que lo escucha Pero Esto no se trataba De celebrar Un sacramento De la confesión Con la penitencia Porque Luego En tu conversación Me dice Que Que decía yo Porque él estaba Trasladando armas De Monimbó Hacia Managua Hacia la universidad De Managua Me dijo también Que era originario De Monimbó Que era Panadero Pero Desde ahí Me dio una pista Porque andaba Muy metido Andaba un carro Y a menos que fuera El dueño De una gran panadería Pero Dentro de todo Conversando Pues me llamó La atención Eso Como queriéndome Implicar en algo Queriendo descubrir en mí Cosas Que Que nada Que ver Porque No solamente Que le escuchara Eso Quería saber Mi opinión Yo sé que Fue el Espíritu Santo Que me iluminó Porque mi respuesta Inmediata fue decirle Haga lo que su conciencia Le diga Entonces yo Me bajé del vehículo Y inmediatamente También observé Que A la orilla de mí En la puerta Estaba Una bandera roja y negra Entonces Seguí del vehículo Y yo le Me tomé fotografía Al ver Su auto El color Yari Tenía placa de león Darío Noticias En su visita a Venezuela La alta comisionada De los derechos humanos De las Naciones Unidas Michelle Bachelet Declaró que La crisis en Venezuela Se ha agravado Producto de las sanciones Del gobierno de Estados Unidos Al gobierno de Nicolás Maduro Ante estas declaraciones Luis Almagro Secretario General De la Organización De los Estados Americanos Criticó a Bachelet Señalando que Esta Está equivocada Darío Noticias Las afirmaciones De la Alta comisionada De derechos humanos Respecto a El efecto De las sanciones Sobre la población Venezolana Lo que vamos a decir Es que eso Es una afirmación Incorrecta Si vamos a hablar Del efecto De las sanciones Sobre el pueblo Venezolano Tenemos que En primer lugar La sanción Más fuerte Que ha tenido El pueblo Venezolano Ha sido La corrupción Del sistema Madurista Y tendría que Haber empezado La alta comisionada De derechos humanos Refiriéndose A ese punto Porque esta gente Se robó Por lo menos 80 mil millones De dólares Esa es la cifra Estimada Más baja La más baja O sea Hay cálculos Y estimaciones Que son 3 o 4 Hasta 4 veces Eso Pero 80 mil millones De dólares Es un plan Marshall En moneda Actualizada Imagínense Lo que sería Serviría eso A Venezuela Lo que sería Eso como impacto Social Y económico Para Venezuela Entonces Tendría que haber Empezado diciendo Que el principal Problema Que enfrenta La peor sanción Contra El pueblo Venezolano Son Los ladrones Que están sentados En la dictadura Venezolana La segunda Peor sanción Son Los 40 mil Barriles de petróleo Que se roba Cuba de Venezuela Que se los lleva Por su cuenta Prácticamente Porque Aunque mañana Venezuela tuviera Un gobierno Marxista Leninista Que fuera soberano Y legítimo No le podría dar Eso A Cuba Tendría que utilizarlo Para resolver La crisis Humanitaria Que tiene En su propio país Esa es la segunda Peor sanción La segunda Peor sanción Sobre el pueblo Venezolano Entonces Tendría que haber Empezado por ahí Darío Noticias Hasta aquí las informaciones Se recuerda Estar pendiente Que estaremos Enlazándonos en vivo Desde Medellín Colombia Para traerles a ustedes La asamblea general De la organización De los estados americanos Abordando el proyecto De resolución Sobre Nicaragua Gracias por haber estado Con nosotros Tengan un excelente día Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte Ochenta y nueve tres Calidad que se escucha Darío Noticias Gracias por ver el video